Gracias, Eduardo. Viendo las primeras diapositivas me he dado cuenta de lo mayor que soy porque yo soy de los que llevan un plano de carreteras en el coche. Pero bueno, no me arrepiento de ello y siempre el plano del antiguo Ministerio de Obras Públicas es una constante en los viajes. Laura Vela es la siguiente ponente de la que vamos a tener la ocasión de disfrutar. Y es una persona también con una de las constantes a lo largo de todos los ponentes. Acumula una experiencia de 32 años en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con lo cual ha visto de todo. Y el otro aspecto que también me gustaría destacar es la vertiente formativa. Es profesora también de universidad y, además, algo de lo que me he enterado esta mañana charlando con ella, ha sido responsable de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que yo creo que es uno de los elementos, probablemente, que dentro de esa larga historia de la Inspección de Trabajo, de más de 100 años, puede suponer una auténtica revolución en la formación de un elemento fundamental en nuestro marco de relaciones laborales, incluyendo, lógicamente, la prevención de riesgos. Es licenciada en Derecho. Como bien he dicho, una amplia experiencia en inspección. Ha sido directora provincial, jefa de unidad especializada. Ha participado, digamos, como experta y consejera de la Unión Europea en proyectos de adhesión de futuros miembros de la Unión Europea, en el caso de Rumanía. Y, por lo tanto, bueno, pues es un bagaje cultural y profesional que yo creo que nos va a ser tremendamente útil. La inspección de trabajo, y va siempre la cifra, son casi ya 2.000 personas, entre inspectores y subinspectores. Por lo tanto, son 2.000 profesionales altamente cualificados, y una de sus competencias es, digamos, las competencias en prevención de riesgos laborales. Bueno, esta cifra yo creo que es una oferta de la Administración que hay que tomarla como algo que nos puede ayudar. En ese sentido, los dejo ya con la siguiente ponente, que nos va a hablar sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por favor, Laura. Buenos días. Lo primero, quiero pedir disculpas, porque supongo que debes de ser la emoción de que venía a Bilbao y tengo faringitis. Pero viene conmigo también una compañera de la Inspección de Madrid, por si acaso me tiene que sustituir. Bueno, cuando me dijeron que era un tema sobre prevención de riesgos, siempre traigo a colación lo relacionado con nuestra actuación y las enfermedades profesionales, porque creo que es un aspecto que se tiene que mejorar. Hay muchos problemas en nuestra actuación para que de verdad pueda ser efectiva. Entonces, simplemente trato de poner de relieve esa problemática para ver si en su caso habría que adoptar una serie de medidas. Siempre hay que partir de la base de que la Inspección de Trabajo, su herramienta de trabajo es la ley. Tal como se especifica en el artículo 103 de la Constitución, toda la Administración Pública tiene que servir de acuerdo con lo que marca la ley. Y ese marco que le da son las normas que configuran su actuación. En primer lugar, desde luego, los convenios de la OIT, la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y el reglamento, el Real Decreto 138 del 2000. Las normas procedimentales, el texto refundido de la ley de infracciones y sanciones, el decreto 928 del 98 que aprueba el reglamento sobre procedimiento y los dos decretos de 2007 son los más importantes. El primero, actualizar la cuantía de las sanciones y el segundo hace referencia a la publicación de aquellas sanciones que se hayan impuesto por infracciones de carácter muy grave en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. El ámbito competencial general que todo el mundo conoce, pues el control y vigilancia de las disposiciones de la legislación social, el asesoramiento y asistencia técnica y las funciones de arbitraje y conciliación. Entonces, ya más específicamente, hay un error, es el artículo 12 de la ley 23. Establece la vigilancia y exigencia y responsabilidades en los supuestos de incumplimientos de normas legales, reglamentarias y el contenido de los convenios colectivos. En los diferentes ámbitos, pero respecto de las enfermedades, tenemos que poner el punto de inflexión en dos de ellas, que son conjuntas para la actuación, la prevención de riesgos laborales y el sistema de seguridad social, porque son las dos que intervienen. Respecto de la prevención de riesgos laborales, es el artículo 9, como todo el mundo sabe, donde se establecen las competencias que le corresponden a la inspección. Le vuelve a atribuir la función de vigilar sobre el cumplimiento de las disposiciones de este ámbito y como funciones más relacionadas con este campo, pues establece específicamente la necesidad de elaborar los informes que se soliciten por los juzgados de lo social en demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, informar a la autoridad laboral en los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir de graves, graves, muy graves, mortales y en supuestos especiales, y aquí ya viene el primer problema, porque en las enfermedades profesionales no se califican, no se establece leve, grave, salvo las mortales, es evidente. Con lo cual ya ahí tendemos un problema de determinar cuáles son las que hay que investigar y las que no. Y por último, también, otro de los supuestos que tiene competencias, es comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención. Continuar respecto de esta materia, diciendo la ley, el artículo 10 se refiere a la actuación en el ámbito sanitario, dice que se llevará efecto a través de la ley general sanitaria, es de hacer notar que en algunos países la competencia para la investigación y las actuaciones relacionadas con las enfermedades profesionales es única y exclusivamente médica. El artículo 11 habla de la coordinación administrativa y también establece la obligación, lógicamente, de que se debería de coordinar tanto las administraciones laborales, sanitarias, como de industria. También aquí yo creo que haría falta ampliar esta cuestión y ponerle, bueno, pues el cauce real en que esto se pudiese llevar a cabo. El concepto de enfermedad profesional, pues hay que ir ya a la seguridad social. Está incluido en el título 2 del texto refundido, con lo cual ya está delimitando quién puede tener, en su caso, una enfermedad profesional. Se refiere solamente a aquellos que estén incluidos dentro del régimen general de la seguridad social. Solamente es el concepto legal de enfermedad si aplicaría este tipo de trabajadores. Señala la ley que se da la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se relacionan en el cuadro de enfermedades y, además, que esté provocada por elementos o sustancias que también estén incluidos en el cuadro. Se amplía un poquito más en el artículo anterior que se refiere a donde se da la definición de accidente de trabajo y uno de los supuestos dice que serán aquellas enfermedades no incluidas en el 157 que contraiga al trabajador con motivo de la realización del trabajo y siempre que se pruebe que la causa exclusiva es el trabajo. Luego, es una delimitación bastante cerrada. O sea, la carga de la prueba recae sobre el que entiende que tiene una enfermedad producida y como consecuencia del trabajo. El cuadro de enfermedades profesionales es el decreto 1299 de 2006. Mucho mundo sabe que recientemente en este año se ha ampliado este cuadro con la aprobación de la sílice cristalina como elemento que puede dar lugar también a una enfermedad profesional. La calificación de las enfermedades profesionales como tales se deja a la decisión de la entidad gestora, pero la elaboración y la tramitación del parte de accidente es de las entidades que cubran las contingencias profesionales. Dice la norma que sin perjuicio de las obligaciones que se incluyen en el artículo 23 es de la ley de prevención estos documentos en los que se ha venido hablando y que efectivamente cuando vas a una empresa es cuando te sacan enseguida toda la tabla de documentos. Se refiere lógicamente a la comunicación a la autoridad laboral. O sea, parece que por un lado estaríamos entre la comunicación por parte de la empresa del accidente y por otro de la entidad que cubre las contingencias profesionales del parte de enfermedad profesional. El parte de accidentes de trabajo tiene una regulación especial a través del sistema Delta, pero encontramos que el parte de enfermedad profesional es a través del sistema CEPROS. Vuelve a insistir en que la entidad que asuma la protección por contingencias profesionales es quien tiene que elaborar y tramitar el parte, la empresa le debe facilitar la información. Entonces, tiene 10 días desde que se declara el diagnóstico como enfermedad profesional la entidad colaboradora para hacer la comunicación y 5 días adicionales ya para hacer la comunicación de todo el contenido del parte de accidente. La empresa es la que le tiene que dar la información. Entonces, caso de no recibirla, debe tramitarlo sin perjuicio de poner en conocimiento de la autoridad competente el incumplimiento por parte de la empresa. Esta comunicación de los partes de accidente señala en su disposición adicional segunda que el parte electrónico de enfermedad profesional puede servir como se puede considerar como comunicación por parte de la empresa a la autoridad laboral siempre y cuando la autoridad laboral competente lo estime así. No hay una norma de cada una de las autoridades laborales que ponga en clara esta situación. Con lo cual, también nos encontraríamos con una situación de si realmente puedes exigir a la empresa que haga el parte de accidente o, perdón, de enfermedad o serviría solamente ya el que hace la entidad colaboradora. Por tanto, con las responsabilidades que es lo que se supone que le corresponde verificar a la inspección de trabajo. La emisión y notificación del parte sería por la entidad que cubre el riesgo de contingencias profesionales y la declaración de los datos y las responsabilidades por las condiciones objetivas del puesto lógicamente sería de la empresa. Bueno, pues vamos a ver cómo se traduce eso en la ley de infracciones y sanciones. Aparece como una infracción leve en materia de prevención de riesgos laborales en no comunicar a la autoridad laboral los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales calificados como leves. Como he dicho antes respecto a las enfermedades profesionales no hay tal calificación sería problemático el poder decir que una o entender que una parte de enfermedad profesional a ver cómo aparece esa calificación. En ese caso la sanción prevista es de 40 a 2045 euros. Si no se facilita a las entidades gestoras la información necesaria para que puedan a las entidades colaboradas para que puedan tramitar el parte estamos ante una infracción de seguridad social con lo cual la cuantía de la sanción difiere notablemente respecto de la prevención de riesgos o sea es decir no informar el mismo hecho que sería no informar a la entidad colaboradora la sanción sería de 60 a 625 euros. En el supuesto grave también aparece una tipificación aquí en este caso solo como prevención de riesgos laborales cuando ya son calificados los accidentes o enfermedades a partir de graves la sanción sería de 2046 hasta 40.985 euros. Y en el ámbito de las entidades colaboradoras en el supuesto de las leves no está tipificado con lo cual no habría infracción y a partir de graves aparece tipificado pero como materia de seguridad social el no remitir al organismo competente dentro del plazo y debidamente cumplimentados los partes de accidentes o enfermedad profesional cuando tengan cadastro a partir de grave pero en este caso se ve que la sanción es muy inferior respecto de la que está tipificada para la empresa en este caso como es seguridad social sería de 626 a 6.250 euros la diferencia de trato es también evidente ¿Qué corresponde a la inspección? Pues en primer lugar además de ver que se haya hecho la notificación correspondiente es investigar sobre los hechos que han dado lugar a esa situación de enfermedad o de accidente como se decía en el artículo 9 de la ley aparecen las funciones que se habilitan para la inspección de trabajo tiene que informar a la autoridad laboral de todos aquellos accidentes o enfermedades pero que ya digo no aparece la calificación a partir de graves muy graves mortales y en supuestos especiales y también respecto de los juzgados también la ley de reguladora de la jurisdicción social determina que en todos aquellos procedimientos por enfermedad profesional y accidente de trabajo que no figure ya en el expediente los juzgados están obligados a pedir a solicitar un informe a la inspección de trabajo que debe versar lógicamente sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente o enfermedad el trabajo que realizaba en ese momento el salario que percibe el trabajador y la base de cotización en respecto de esta investigación que aspectos son los que fundamentalmente se miran y se ha de intervenir o que normativa pues evidentemente el artículo 14 donde se reconoce el derecho que tienen todos los trabajadores a una adecuada política de seguridad y salud con una obligación paralela por parte del empresario en el sentido que además dice que debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio el artículo 15 que incluye los principios de evaluación adaptación y adecuación del trabajo a la persona no es la persona la que se tiene que adaptar al trabajo sino al contrario los principios de información y la vigilancia de la salud fundamental la vigilancia de la salud juega en dos vías es por un lado es una garantía que se le reconoce en el artículo 22 a los trabajadores y con relativa obligación del empresario debe tener en cuenta de que tiene que seguir una política que garantice esa salud de sus trabajadores pero también es uno de los elementos que configura un servicio de prevención es la unidad de vigilancia de la salud quizás la experiencia nos viene diciendo en general que es la menos dotada de los servicios de prevención es una de las disciplinas que debe integrarse y sin embargo en la gran parte de las visitas que se hacen pues te encuentras los papeles firmados por casi la totalidad de la plantilla diciendo que renuncia a su reconocimiento médico y entiende la vigilancia de la salud como ese único reconocimiento médico es mucho más debe además interactuar con las demás disciplinas debe dar la información sobre los trabajadores para que las otras puedan actuar y adecuar de verdad ese puesto de trabajo a las necesidades de cada uno de los trabajadores además de esto hay una serie de disposiciones en la ley general de seguridad social que hay que traer a colación respecto de las enfermedades profesionales en mi experiencia y que yo creo que también la de muchos compañeros se desconocen estos artículos el artículo 243 del actual texto refundido de la ley general de seguridad social establece unas normas específicas que afectan a las enfermedades profesionales y una obligatoriedad en los reconocimientos médicos en estos casos no vale que el trabajador diga que renuncia puesto que en todos aquellos puestos de trabajo en los que pueda existir un riesgo de enfermedad es decir que se utilice cualquiera de los elementos que aparecen recogidos en el cuadro el reconocimiento médico es obligatorio tiene que ser a cargo de la empresa siempre y ahí es una prohibición de contratar aquellos trabajadores que no hayan sido calificados como aptos en ese reconocimiento médico igualmente no solamente en el previo antes de colocarles en el puesto sino es los que se marquen y que sean sucesivos a lo largo de su vida laboral sigue diciendo la ley y sigue estableciendo una serie de obligaciones para las entidades colaboradoras en el sentido de que estas entidades no pueden aceptar la cobertura de aquellos trabajadores que no hayan sido declarados aptos para esos puestos de trabajo es decir tienen que conocer cual ha sido el resultado de ese reconocimiento de ese protocolo que se le haya aplicado a los trabajadores y que le habilita para poder ocupar ese puesto de trabajo si no lo hace así incurren una serie de responsabilidades aparte de que debería ingresar las primas percibidas con un recargo de que puede llegar hasta el 100% una cantidad igual a la que haya tenido que ingresar la empresa e incluso en el caso de reincidencia puede llegar a la descalificación y dejar ya de actuar como entidad colaboradora y las empresas serían responsables directas de todas las prestaciones derivadas de esa situación mención especial en todos estos supuestos merecen los trabajadores especialmente sensibles por cualquier circunstancia o personal biológica que tenga reconocida alguna discapacidad o situaciones transitorias realmente muchos hay un gran colectivo de trabajadores que tienen problemas derivados del trabajo que forman parte de momentos puntuales y todo eso también hay que tomarlo en consideración y no escribirles a puestos de trabajo que se puedan poner en peligro ellos mismos a compañeros de trabajo o a terceras personas todos estos supuestos también deberían estar incluidos dentro de lo que es la organización preventiva de las empresas la evaluación de riesgos la idea es que deberían intervenir las cuatro especialidades que integran el servicio de prevención y desde luego en esa evaluación tomar en consideración que las tareas los productos todo lo que aparece reflejado en el cuadro de enfermedades profesionales para conocer si existe alguno de ellos y por lo tanto tener en cuenta lo que he dicho anteriormente que en el supuesto de vigilancia de la salud de los trabajadores que tengan que hacer uso de esos equipos o de esas sustancias o de esos métodos sean realmente se haya llevado a cabo de manera real y obligatoria para esos trabajadores y tenerlo en cuenta evidentemente también en la planificación de las medidas preventivas La idea quizá que un poco utópica pero que siempre se intenta y decirles desde la inspección es que debería haber una clasificación de puestos de trabajo Esto serviría tanto para los trabajadores especialmente sensibles como por supuesto de trabajadoras embarazadas con lo cual ya tendría ese esquema organizativo realizado por la empresa y permitiría dar explicaciones mucho más reales y lógicas respecto de los puestos de trabajo que ocupa cada uno de sus trabajadores En primer lugar estaría el puesto de trabajo exento de riesgo puestos de trabajo que exigirían una valoración más amplia en el supuesto de que tenga reconocido el trabajador algún tipo de discapacidad un estudio más amplio si hay que adaptar el puesto de trabajo en muchos casos sobre todo si provienen a lo mejor de alguna dolencia bien sea de tipo común o algún accidente de trabajo anterior pues se le puede adaptar el puesto de trabajo el traslado a un puesto de trabajo compatible o la inexistencia de puesto de trabajo compatible con la dolencia que sufra el trabajador entonces sobre todo hay que se hace cuando no existe un puesto de trabajo que sea compatible y en el supuesto de una declaración de enfermedad profesional no es posible la adaptación del puesto de trabajo si ya tiene la enfermedad pues no es a no ser que se le cambie si no hay otro pues habría que pensar en que ya no puede seguir prestando servicios las soluciones pues acciones en el ámbito social que pueda decidir la empresa para ascribirle a otra actividad que sea compatible con su estado de salud o la aplicación de lo dispuesto en la orden ministerial de 9 de mayo de 1962 todavía sigue en vigor yo cuando he hecho así alguna actuación y me decían pues que hacemos con él bueno pues todavía existe esta posibilidad en el artículo 48 de esta disposición se indica perdón se indica que se podrá dar de baja al trabajador previa conformidad de la inspección de trabajo durante un periodo de 12 meses se tendrá derecho a la percepción de un subsidio durante 6 meses más se le abonará por el fondo compensador o sea está un total de 18 meses tendría derecho a esta subvención y subvención que cesaría en el supuesto de que se le pudiera escribir a un puesto de trabajo acorde con su situación respecto de esta posibilidad he de decir que en mi trabajo diario en la inspección de Madrid varias veces ya sí que la hemos tenido que hacer uso de ella entonces los principios ya finales para lo fundamental es que la vigilancia y la salud nunca puede ir en perjuicio del trabajador la necesidad de adaptar el puesto de trabajo a las personas y que existan acciones positivas por parte de la empresa para poderles ascribir a puestos de trabajo que sean conformes con su estado de salud y por último simplemente querría hacer mención de los problemas que nos encontramos a la hora de investigar es la falta de información o la información errónea que pueden contener los partes de enfermedad profesional las evaluaciones genéricas que normalmente no hacen referencia a los productos o las medidas que se hayan tomado en esos puestos de trabajo no existe esa calificación de enfermedad profesional de leve, grave muy grave con lo cual es difícil determinar cuáles de ellas se pueden investigar y en la aplicación de las medidas normalmente cuando vas a ver si realmente el puesto de trabajo que ocupa está bien valorado o está con aquellas funciones que el trabajador puede realizar nos encontramos que hay pronunciamientos médicos en los que dice apto con limitaciones pero no dice qué tipo de limitaciones entonces eso sí que es un problema para poder saber si realmente ese trabajador está en un puesto acorde con su funcionalidad y luego tampoco existe esa clasificación de puestos de trabajo que he aludido anteriormente pues muchas gracias gracias aplausos 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 gracias